Mami, no, no, ven vamos a bailar Mami, ven baila conmigo Ay, eso me echa Baila, Milia Me abrió Mami Baila, bebé Baila, Milia Baila, baila Milia Baila Eso, cardio Baila, baby Baila Si quieres que le des la mano Mami 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 Mami, ven acá No, brinca No, brinca Baila, terapia No, brinca Yeah No, brinca No, brinca No, brinca No, brinca No brinca Gracias.